Con este truco de dinero de GTA V Online vas a conseguir muchísimo dinero, muchísimo nivel, sin literalmente hacer nada Pero antes de empezar, entra a nuestra web criticalgta5.co y pasamos tu cuenta de pobre a millonario Como veis esta cuenta, el antes y el después y la opinión de este cliente Así que si necesitas ayuda para ser millonario en GTA V, en cualquier consola, Play 4, Play 5, Xbox o PC Entra a nuestra web y síguenos en Instagram, en la descripción tienes nuestra página web y nuestro Instagram Así que síguenos ya, ya que te podemos ayudar a ser millonarios, 100% real, sin baneos Dicho esto, vamos a comenzar ya con este truco, la verdad es increíble Bueno, lo primero, para empezar, con este truco lo que tenemos que hacer es añadir la partida modeada que tenéis en la descripción Lo malo es que es para Play 4 y Play 5, ¿vale? Para Xbox y PC os lo traeré pronto Es una lista de partidas, ¿vale? Y para uniros, la añadís con Social Club Pues la dejaré en la descripción, la añadís y le dais a iniciar lista de partidas Se llama AFKRP En finalización ponemos límite de tiempo y 7 rondas Así que yo inicio la actividad desde una partida por invitación para que tenga más rondas Y es una, pues, captura que va a durar 5 horas en la que vais a ganar muchísimo dinero y muchísimo nivel Eso sí, necesitáis la ayuda de un amigo, ¿vale? Así que si no tenéis algún amigo que también quiera ganar dinero y nivel Vais a ganar lo mismo, tanto tú como tu amigo, ¿vale? Vais a ganar una ronda tú, una tu amigo Y así vais a ganar los dos, dinero y nivel, sin hacer nada Bueno, esto es una partida nueva que ha salido por el nuevo DLC y es una locura Bueno, lo que haremos será poner el joystick atrapado con una gomilla, con lo que sea, ¿vale? Pero tenemos que atrapar el joystick izquierdo para adelante Como para que el personaje camine y ande hacia adelante, ¿vale? Solamente tenemos que poner el joystick hacia adelante, ¿vale? Pues con lo que sea, ya podéis poner una gomilla, una cuerda, lo que podáis poner Pero que el joystick se mantenga hacia adelante para que ande, como estáis viendo aquí Así no nos van a expulsar por inactividad Así que, pues, podremos hacer todas las rondas las 5 horas sin literalmente hacer nada ni tocar el mando Así que eso, básicamente esta es la actividad Como veis aquí, 4.000 de dinero por cada ronda que ganamos Es una locura, gente, os la recomiendo 100% que la hagáis Y también muchísimo nivel, ¿vale? Yo es que tengo mucho nivel y por eso no subo tanto Pero vosotros seguramente subáis muchísimo de nivel Tenéis la partida en la descripción Y nos vemos mañana con un trucazo increíble para ser millonarios Así que eso, gente, si queréis ser millonario Entra en nuestra web aquí abajo en la descripción Y te ayudamos ahora mismo con 70% de descuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!